Nadie puede pisotear tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú tienes fe No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Si censuran tus ideas de un valor No te rindas nunca, siempre alza la voz Lucha fuerte y sin medida no dejes de creer No te quedes con tu nombre escrito en la pared Te apareces No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, nunca de soñar, no tengas miedo a volar de tu vida No pares, no pares, no pares, nunca de soñar, no pares, no pares, no pares, nunca de soñar, no tengas miedo a volar y de tu vida No construyas muros en tu corazón Lo que haga siempre bake No, no pares, no pares, no pares, no inspired a volar alilo Lo que haga siempre, hagan lo por amor No pares, no pares, no pares, no pares No te quedes con tu nombre escrito en la pared No pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares nunca de soñar No tengas un miedo a volar Vive tu vida, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No pares, no pares, no pares, no pares nunca de soñar No tengas un miedo a volar Vive tu vida Vive tu vida Que bonita canción Dulce Que bonita es la Bonito